En un esfuerzo por preservar la historia de Santa Catarina Lachatao, habitantes de la comunidad e interesados en la cultura e historia de la misma, resguardan el museo comunitario de la localidad, a fin de ser un atractivo más para el ramo turístico de la zona. El museo contiene piezas que son fundamentales para describir las diferentes etapas históricas de Lachatao, desde la prehistoria, con piezas de los dioses apotecas de la región, pasando por la época colonial, con obras de arte y pinturas al óleo de la madre de esta tierra, Santa Catarina, y la patrona de los músicos, Santa Cecilia, quien cobija a gran parte de la comunidad que se dedica a este arte. Para los apotecos del valle y de la Sierra Juárez, Cosijo, Guzio, es el dios del rayo, el dios de la lluvia, y él nos enseña precisamente que nosotros tenemos cuatro áreas, cuatro controlados, pero también una arriba y una abajo. Asimismo, piezas ornamentales de madera, utilizadas en la colonia, y el paso que se da por la independencia y la reforma de México. Durante el periodo de reforma, la Sierra Juárez jugó un papel importante, pues por su orografía fue refugio para héroes de la nación, puntos de encuentro, reuniones, así como hazañas históricas. Nosotros, al ver el deterioro de estas piezas, pues lo que quisimos hacer es darles una instalación para que se pudieran conservar y a través de la observación, los niños, los jóvenes pueden admirar el arte elaborado a través de las manos. Este museo forma parte de la ruta turística de Santa Catarina a la Chatao, una comunidad de la Sierra Juárez, que le ha apostado al turismo de naturaleza como forma de existencia y espera la visita de propios y extraños, con la calidez que caracteriza a los oaxaqueños, así como una invaluable estancia en un ambiente 100% natural de contacto directo con la naturaleza. El gobierno federal hace una aportación económica, pero no es suficiente, y cuando los pueblos realmente tienen una organización estable, pues eso favorece a que los trabajos se hagan y cuando la gente tiene este amor profundo por su tierra, por su pueblo, pues se logran cosas importantes. Con imágenes de Antonio Coronel, informo para MBM Televisión, Celestino Chacón.